...que está teniendo el Comandante Presidente Hugo Chávez. Lo hemos vivido intensamente, pero especialmente en el momento que el Presidente le comunicó al país, nos sentimos acompañados por ese amor inmenso que el pueblo le profesa al Presidente Hugo Chávez y que nos cubrió a todos nosotros su equipo de gobierno. Perfecto. 7 y 27 minutos, Vicepresidente, le agradezco. Las horas del Vicepresidente.